¿Estamos listos franceses? En un, dos, en un, dos, tres, y dos ¡Aleluya! ¡Oh, corazón! ¡Echo! ¡A la presencia! ¡A la presencia de Jehová que estaba aquí, a la presencia del Dios, ¡eh, tú! ¡A la presencia de Jehová que estaba aquí, a la presencia del Dios, ¡eh, tú! ¡Qué tú viste, Omar que huiste, tuvo por laгр色 que volviste atrás! ¡Qué tú viste, Omar que huiste, tuvo por laxa que volviste atrás! A la presencia de Jehová. A la presencia del Dios de Capó. A la presencia del Jehová que anda la tierra. A la presencia del Dios de Capó. Él convirtió la pena en el saque de agua, de agua, de agua viva. Él convirtió la pena en el saque de agua, de agua, de agua viva. Y ahora salta, ahora salta, ahora salta. para tu dios y ahora salta, ahora salta, ahora salta, ahora danza, 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 grita, 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 grita Grita para tu Dios Atención, cambio Para el trío, para el trío Y ahora corre, corre, ahora corre A trío el mar Para el trío En un logro Aleluya ¡Cruzalo! Abrió el mar Abrió el mar Abrió el cordón Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el cordón Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el cordón Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el cordón Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar ¡Fueve el César! ¡Fueve el César! Oh, con su poder, con su diestra, con sus promesas sobre ti, con sus palabras sobre tu casa, con sus palabras sobre tu vida, sobre cada área de tu ser, sobre tus finanzas, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus hijos, destruyó y tiró la secuencia, sobre tu sanidad, sobre la libertad de los tuyos, a sus enemigos, destrucción.